Son las imágenes segundos después del trágico accidente que ocurrió la madrugada de lunes sobre la calle antigua La Unión en San Miguel. Un motociclista impactó con la parte trasera de un autobús de la ruta 324, placa 70718, que hace su recorrido de San Miguel a La Unión. En la escena quedó el cadáver calcinado del motociclista, quien fue identificado como Luis Alonso Sarabia, de 25 años. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia, pero nada se pudo hacer por la víctima. Pues recibimos una llamada de la estación de bomberos de La Unión, que en la avenida Miguel Bennett, Colonia España, había un incendio en un microbus. Posteriormente a nuestra llegada comprobamos que no era un incendio en un microbus, era una motocicleta con un cadáver. A las 4.20 les dimos la llamada, 4.20 de la mañana. ¿Cuando llegaron ya estaba calcinado? Estaba completamente en llamas. Nuestra labor fue extinguir el incendio, para dejar la motocicleta apagada en su totalidad. Según los datos fiscales, el fallecido al parecer manejaba bajo los efectos del alcohol. El bus se encontraba haciendo el alto en el semáforo de la calle Suiza. El conductor fallecido se estrelló en la parte trasera. Del impacto la motocicleta se prendió en llamas. Bueno, pues, siempre decirle a la población, pues, de que los muchos accidentes que se dan, pues, por distracción al volante, muchas personas, pues, cuando uno sale, los ve de que andan con el teléfono. Esa es una de las causas. La otra no sobrepasar en curvas y manejar con la debida precaución. Y hay un dicho bien claro, pues, que manejamos, que si toma que no maneje, pues, que busque a otra persona, pues. El cuerpo de bomberos lamentó que la tragedia ocurrió frente a dos negocios, donde tienen equipos para extinguir las llamas, pero nadie acudió para auxiliar a la víctima. Las muertes por accidente de tránsito se han incrementado en los últimos días en el territorio nacional. Las víctimas, en su mayoría, son motociclistas. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.